y muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de minecraft y el día de hoy chicos continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior donde nos quedamos con la construcción de la nueva línea no es cierto de la segunda estación del metro que todavía no le avance no 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 chicos no le he avanzado la verdad honestamente pero en esta ocasión quiero mostrarles cómo va el avance de donde nos quedamos porque si efectivamente hemos avanzado bastantito y he traído un cofrecito con algunas cositas que desalimento porque en el capítulo anterior también me estaba muriendo de hambre chicos y pues no no podemos trabajar con el estómago vacío así que vamos para allá ahora sí chicos vamos a ver dónde nos quedamos se supone que esto yo lo iba a hacer fuera de cámara y no lo hice la verdad honestamente chicos entonces vamos a igualar toda esta parte de aquí como lo tenemos de este lado acá vamos a ver entonces nos quedamos con 1 2 3 4 venimos más frescos y chicos más frescos más rápido más veloces entonces vamos para acá y 1 2 3 4 este va para arriba al igual que este todos estos van para arriba y el único que se queda abajo o bueno más bien que no tiene nada que ver con lo primero es hasta aquí vale ya de ahí en fuera todo lo demás sigue tal cual igual también ya tengo materiales chicos para continuar con la construcción porque ya me había quedado sin materiales y pues sin materiales materiales perdón pues no podemos continuar vale entonces voy a posicionar esto qué pasó excuse me excuse me qué está pasando no no sé qué pasó chicos ahí no entendí qué onda con la situación bueno aquí se supone se supone que este también va a subir no sé por qué se hizo hacia un lado vale aquí me voy a subir tantito y vamos a empezar a subir bueno aquí no puedo subir más se en teoría esto es ya no es bien chicos este ya no vale en teoría aquí ya termina acá nos vamos porque se supone que aquí sellamos y acá hacemos exactamente lo mismo junto con este de aquí y aparte esta es la ampliación supuestamente esta es la ampliación supuestamente de todas maneras vamos a terminar quitando porque estoy viendo que esta parte no coincide con la de allá entonces como ustedes lo vieron hay un pequeño fallo y no pequeño gran fallo realmente es un gran fallo entonces nada más déjenme bajarme rápidamente para ver cómo esté el asunto aquí esta parte la voy a rellenar porque no tiene por qué estar aquí vacía aquí de hecho ya abajo ya arreglé también la situación tuve que llenaron con piedra con cosa variada porque si no no nos iba a dar a ver entonces se supone chicos que aquí termina la estación nos vamos para acá para acá para acá para acá 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 y aquí empieza el fallo chicos aquí empieza el fallito porque esta estructura de acá es la que es más fiel que la de allá entonces esta parte de aquí ay que onda me sentí como que flote no sé por un momento sentí dije ay dios excuse me vale esta parte si la voy a tener que subir porque esta si verdaderamente va hacia arriba entonces vamos a hacer esto vale 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 subimos bueno creo que hasta ahí nada más llegamos yo 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 lo personal yo creo que pondría este aquí vale este también acá yo esto para que sea un poquito más más rápido y veloz híjole ya nos está ganando la noche entonces vamos para acá si es que dije por qué no queda o sea si se supone que es exactamente lo mismo o sea es lo mismo acá que allá y por qué aquí es diferente no ahora vamos a ver voy a quitar esta cosa porque ahorita se puso pero qué les parece si voy a dormir y regresamos vale bien chicos ya estamos de regreso ya tenemos esta parte ya completada de hecho esta esta estructura de aquí es la única que no va eh pues así es la única que no va y una disculpita eh una disculpita porque se supone que estoy atento a esto y no parece ser que no y es que me agarraba en un momento donde pues he estado como muy ocupado muy así ay aparte chicos estamos ya casi cerca de los mil suscriptores no sé si ya cuando esté este vídeo arriba no sabe que ya esté subido este vídeo eh ya tengamos los mil suscriptores no lo sé pero pues si por si no todavía no chicos compartan suscríbanse activen campanita de notificaciones para que sea así les está avisando youtube de que hemos subido un nuevo vídeo por lo regular siempre hay vídeo todos los días eh chicos por lo regular los únicos días que así definitivamente no hay vídeo son los días miércoles y jueves y eso porque son días que yo la verdad descanso entonces no hay tanto no hay tanto problema en ese aspecto entonces pues sí efectivamente eh esos días no hay vídeo como tal vale bueno aquí ya veo una una falla muy pequeñita pero sí muy notoria y es esta parte de aquí de que aquí no tenemos ninguna estructura en la parte de arriba y es que me estoy yendo por lo de ahí enfrente vale entonces ésta tampoco va aquí hay que retirarla vale ahora aquí de este lado igual si entonces les digo todos los días hay vídeo a excepción de los días miércoles o jueves vale uno de esos dos días a la semana no hay vídeo como tal entonces ahí sí reclámeme dígame no digo porque no subiste vídeo estoy descansando chicos ese día estoy descansando ya sea miércoles o jueves vale una vez avisado y dicho todo esto volvemos a la construcción y se supone que esto va aquí así se supone en teoría vale de este lado me voy a ir acá no espérate espérate si estoy haciendo tonteras espérenme 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 1 2 3 4 a 1 2 3 4 el que no existe es este acá chicos es este merengues y es que si efectivamente hubo un momento donde dije esto no tiene sentido chicos esto no tiene ni cabeza ni pies pero fue por ese por ese pequeñito desliz entonces tuvimos que hacer esta pequeña demolición porque realmente es eso es eso principalmente ahí estamos quitamos toda esta parte de aquí estrenando también a chita de de hierro porque me dejaron unos lingotitos de hierro chicos entonces eso me fue súper de perlas entonces aquí andamos vale vamos a retirar este y este vale estos dos y creo que es este y este listo ahí está chicos ahí está ahí lo súper tenemos y déjenme déjenme ir a ver pero creo que esta plataforma no va esta plataforma si no va aparentemente no me crean mucho pero aparentemente estoy viendo que esta plataforma no está entonces mejor la recortamos ahorita me estoy arriesgando la vida porque estoy a la orilla de de toda la construcción no creo que me caiga pero por si las moscas ahí está vale ahorita si me caí ahorita si me caí vale esto retiramos esto también lo retiramos y prácticamente ya lo tendríamos chicos prácticamente ya lo tendríamos ya tendríamos más o menos completada esta zona de aquí así también lo voy a quitar creo creo que sí creo que sí sí creo que sí o no no era tanto de chicos pero ahorita lo checo espérenme espérenme déjenme hago bolas aquí un momento bien chicos listo ahora sí ya quedó vemos exactamente lo mismo que allá entonces ya lo tenemos si había unas dificultades pues miren vamos a hacer una cosa ahorita ya se puso a llover aquí en minecraft voy a dejar todos los materiales que pueda dejar por ejemplo toda la piedra que ya tenemos aquí la voy a dejar junto con esto esto que voy por madera chicos y regreso ok chicos ya estamos de regreso nada más déjenme acomodar aquí un poquito la madera saben que no me traje lo el andamio los andamios se me olvidaron no me voy a romper la cabeza voy a colocar este este lo voy a bajar y voy a tener que subir con tierra perdón vamos a subir rápidamente por aquí ahora sí chicos y vamos a proceder a colocar toda la madera vale voy a empezar primero de acá vamos a colocar toda la madera y regresamos sale no les voy a hacer tan largo el vídeo chicos así que nada más coloco la madera y listo vale ahora sí chicos bien ya nada más falta que esperen 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 es que acá se me fue mira de este lado se me fue ya sé que allá atrás se me fue otro esperen esperen es que estoy tratando pero sí chicos miren ya está la parte del techo vamos bien creo dentro de lo que cabe ya se puso a llover y no he terminado allá arriba voy a comer una patata si no aquí me va a dar la hambreación donde voy a aquí verdad aquí es donde está cayendo todo ese lo voy a dejar porque con eso voy a poder bajar digo estaría más fácil aventándome pero ya me caí varias veces y llegó un momento en el que me desesperé que dije ya sí 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 ya ve ya vi que ya están convulsionando de bloque sí de los bloquecitos ya ahí está ya quitado completo si nos faltan los andamios porque así vamos a poder desplazarnos más fácil subir esa parte de allá arriba más fácil y sencillo yo qué es eso chicos y para finalizar el vídeo del día de hoy para que no se queden así como que y luego y qué pasó y esto esto aquí esto aquí y aquí pues miren dos dos pero ya por lo menos se ve iluminado así va quedando la construcción y vamos a ir despidiendo el episodio espero les haya gustado recuerden darle un súper mega like es completamente gratis en los comentarios sugerencias recomendaciones los estaré leyendo gracias a todos los suscriptores por compartir este y todos los demás vídeos de este hermosísimo canal qué es eso chicos tenemos más enemigos allá tengo un hoyo allá arriba chicos no puede ser no puede ser pero bueno ahora sí me despido y sin más que agregar y decir nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho amigos chau chau adiós dicen no chau amén